Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y hoy en Pelea de Pedales... ZenDrive de Hermida Audio contra el Ultra Phoenix de Vertex. Si quieres unir a este amplificador, al Dumbbell Overdrive Special, pero sin gastar 184.900 dólares, hoy te voy a mostrar dos opciones con las que puedes acercarte mucho a ese sonido, y que además te sobra la plata para comprarte un departamento. Ese es el clásico ZenDrive original de Hermida Audio. Alfonso Hermida era un ingeniero aeroespacial de la NASA que un día dijo, ya fui esta vaina de los cohetes, voy a dedicarme a fabricar pedales de guitarra. El ZenDrive es el pedal principal que usa Robbenford, que es el principal exponente del sonido Dumbbell. Robbenford tiene el amplificador original, que obviamente lo compró antes de que subiera el precio a 184.000 dólares. Es más, seguro tiene más de uno. Pero a veces cuando viaja a tocar en vivo, o bueno, viajaba, porque ahora con lo de la pandemia ya no creo que viaje mucho. Bueno, cuando no puede llevar su Dumbbell, él pide de Backline un par de amplificadores Fender, y prendiendo este ZenDrive logra conseguir un sonido bastante parecido al del Dumbbell que tuvo que dejar en su casa. El ZenDrive se ha visto en el pedalboard de Robbenford a lo largo de los años, desde cuando era minimalista antes de que ser minimalista sea cool, hasta hoy en día en sus últimos y más modernos pedalboards. Ahora, Vertex es una marca que se ha puesto muy de moda en los últimos años, y han sacado su versión de un pedal que recrea ese sonido Dumbbell. Si es que han copiado el circuito del ZenDrive con algunas modificaciones, o directamente han trabajado con amplificadores Dumbbell tratando de recrear ese sonido desde cero, no lo sé, y la verdad, no me podría importar menos. Lo único que queremos hoy es simplemente comparar estos dos pedales, para ver cuál sería la mejor opción en caso quieran comprar un pedal que les ayude a conseguir ese sonido tan particular. Voy a tocar algunos fragmentos del tema de Robbenford The Brother, traducido al español como El Brother. Ya pues, otro video más desmonetizado por YouTube. Pero no importa, por eso muchas gracias a los que apoyan este proyecto desde mi página de Patreon. Sin ustedes seguir haciendo estos videos sería totalmente imposible, porque ni estos, ni estos me están pagando por hacer este video. Bueno, basta de hablar que empiece la pelea de pedales. En la esquina roja, pesando 245 gramos, con perillas de volumen, gain, tone y voice, tenemos al ZenDrive. Y en la esquina azul, el retador, pesando 450 gramos, con perillas de volumen, gain y filter, el Ultraphone X de Vertex. Empecemos tocando los power chords de la intro con este telecaster, con el pick-up del Bridge. Empieza el ZenDrive. Ahora lo mismo, power chords, pero con el Vertex Ultra Phonics. Pasemos al Hit. Primero el ZenDrive. Y ahora el mismo Hit, pero con el Vertex. Por último, el solo. Voy a pasar al pick-up del Neck, para que puedan escuchar cómo suenan estos dos pedales con diferentes pick-ups. ZenDrive. El ТемDrive. ¡Gracias! Y el solo ahora con el Vertex Ultra Félix. ¡Gracias! Y el ganador es... Decídanlo ustedes en los comentarios. Escriban cuál de estos pedales les gustó más y por qué. El que tenga más votos ganará la pelea de pedales. Para mí, algo que tiene mejor el Vertex es que es mucho más amigable. El principal problema con el ZenDrive es que como tiene cuatro perillas, encontrar el sweet spot puede ser bastante complicado. Puede demorar un poco más de tiempo. En cambio, este Vertex lo conectas y ya está. Suena de una. Si hablamos de precios, un ZenDrive como este, original de Hermida Audio, antes de que pase al off pedal, lo puedes encontrar a un poco más de $1,150. Y el precio sigue subiendo. Probablemente termine siendo el próximo Clone Centauri. Y costando arriba de $4,000. Ya después de que Hermida pasa al off pedal, puedes encontrar este ZenDrive a $350. Y el Vertex Ultra Phoenix lo encuentras normalmente a $199. Bueno, espero sus comentarios. ¿Quién es el ganador de esta primera pelea de pedales? No se vayan sin darle like a este video, compartirlo con sus amigos guitarristas. Y ya saben, si quieren apoyar este proyecto, los invito a mi página de Patreon. Aquí van a encontrar videos nuevos, exclusivos, todas las semanas. Además de pasar a formar parte de nuestra comunidad de guitarristas. Ahora mismo estamos metidos en una serie de videos sobre blues. Blues en la guitarra. Estos han sido los últimos cuatro videos. Uno, dos, tres, cuatro. En esta página pueden encontrar el índice de todos los videos que hay en mi página de Patreon. Incluyendo los que acompañan al manual de supervivencia para guitarristas. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.